El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 25. La Iglesia celebra San Veda el Venerable, Presbítero y Doctor de la Iglesia. Salmo 49. Dios salva al que cumple su voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Dios salva al que cumple su voluntad. Israel, pueblo mío, escucha atento. En contra tuya, yo tu Dios declaro. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Dios salva al que cumple su voluntad. Mejor ofrece a Dios su gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Quien las gracias me da, ese me honra. Y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva al que cumple su voluntad.